Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción y os traigo mi opinión sobre Nayat, la película que se ha estrenado en la plataforma streaming de Netflix que está dirigida por Elizabeth Shai, Basarelli y Jimmy Chin y que está protagonizada también por Annette Bening y Judy Foster. Nayat es un drama biográfico basado en hechos reales que nos explica la historia de Diana Nayat que con 60 años y 30 años más tarde, después de abandonar la natación de fondo para destacar en el periodismo deportivo, se obsesiona para llevar a cabo la proeza que siempre se le ha resistido. En este caso es la travesía nadando de casi 180 kilómetros entre Cuba y Florida conocida también como el Everest de la natación y resuelta ser la primera persona que logre hacer esta travesía nadando sin la protección de una jaula contra tiburones Diana se embarca en esta aventura de 4 años junto a su amiga y entrenadora Bonnie Stoll y también con un equipo muy entregado. Y Nayat no consigue sorprender en cuanto a que es una historia típica de superación personal como tantos otros biopics han aparecido a lo largo de la historia del cine es cierto que pueden estar enfocados en según qué temáticas Nayat está enfocada en la natación, otros biopics pueden estar enfocados en otro estilo pero sí que es verdad que nos enseña esta típica historia de superación personal y en este sentido no nos enseña nada nuevo porque al final es esta reflexión sobre que si quieres puedes que por muchas trabas que te ponga la vida siempre lo quieres lograr que aunque tengas una edad casi muy complicada aún puedes hacer cosas y es en este sentido en la cual la película no innova, no nos aporta nada nuevo sí que en medio de todo esto, de esta reflexión de superación personal también se dejan intuir algunos traumas del pasado de la protagonista como recibió algunos abusos y en este sentido también quiere hacer una crítica a todo eso pero el tema principal sí que es verdad que es bastante repetitivo y no aporta nada nuevo porque como he dicho no innova, es muy poco original y es en este sentido que no arriesga la historia es una historia muy lineal, muy formal también, muy convencional y es en este sentido que la película resulta ser una historia muy previsible sí que es verdad, a ver, muy previsible en el sentido de que sabes cómo terminará porque al fin y al cabo este tipo de historias siempre logran emocionar al final en el sentido de que todas terminan bien, todas terminan bien no creo que os haya hecho spoiler pero sí que es verdad que bueno si no conoces la historia de Diana Nayar pues sí que es verdad que puedes engancharte un poco más a la historia, de hecho creo que es una historia que es interesante porque es una historia que está bien y explicarla en el cine pues por qué no, no está bien tiene algunas imágenes en formato documental de la propia protagonista durante esta travesía pues que tampoco es tan mal, lo mezcla un poco ahí en este sentido creo que el montaje pues juega un papel importante en la película y hay momentos que el montaje está muy bien pero al fin y al cabo yo creo que en este sentido es una historia previsible y que tampoco tiene un conflicto digamos súper potente sí que es verdad que van apareciendo algunos conflictos a lo largo de la película pero que se quedan como a media sin terminar de explotar y no hay un clímax digamos estupendo a la película así que bueno al final es el clímax total, una historia que logra emocionar y conmover al final pero no hay un punto digamos intermedio que dices ahora está ya todo pero todo esto sin quitar que sea una película realmente entretenida a ver dura dos horas y no es una película aburrida te lo pasas bien viendo la película porque a ver yo creo que muchas cosas que se cuentan son interesantes el problema es cómo se, cómo se cuentan el guión en este sentido es irregular, es algo flojito, no tiene casi frases digamos estupendas en cuanto a motivación, en cuanto a superación personal así que al final pues sí que tiene algunas que están un poco más bien pero nada, es entretenida la película, es ágil también como he dicho el montaje juega un papel muy importante en este sentido y bueno en este sentido como que es ágil, es entretenida no se te, no se aburre, no te aburre, no es pesada pero sí que es verdad que se podría haber contado de otra manera esta película y esto sin dejar que tiene cosas que están muy bien por ejemplo hay algunas cosas como la música que tiene momentos que está bien mezclando la banda sonora de piezas con algunas canciones que van apareciendo bueno que le dan vidilla a la película como he comentado el montaje tiene momentos que está muy bien mezclando este formato documental pero sobre todo la película se salva porque tiene al frente a dos pedazos de actrices que se mueven super bien en esta película y tienen una gran química entre ellas Annette Bening y Judy Foster creo que hacen una actuación muy 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 buena las dos no les dará obviamente creo para recibir nominación en los Oscars porque hay otras actrices, Annette Bening en principal y Judy Foster supongo que en secundaria hay otras actrices que tienen más números de estar nominadas en ese sentido pero creo que ambas consiguen hacer una muy buena actuación Annette Bening creo que en ese sentido logra caracterizar muy bien el personaje enseñarnos sus sentimientos tal y como son es una actuación super elegante super de sufrir también es un personaje que llegas a sufrir si logras empatizar con él pero claro el desarrollo de los personajes en este sentido en cuanto al guión, en cuanto a estar escritos quizá no ayuda a que empatices mucho con ellos y en otro sentido pero Judy Foster creo que es la mejor de las dos sorprende, se sorprende Judy Foster en esta película me ha gustado mucho, creo que está mejor que Annette Bening y creo que hace una actuación super elegante, super solvente, super convincente y que al final casi roba el protagonista a la que tiene que ser la protagonista principal que es Diana Nayat, en este sentido Boris Stoll se gana el cariño supongo de los espectadores por todo esto mi nota final de Nayat está entre un 5 y medio y un 6 sí, por ahí en medio sí que es verdad que es un biopic muy 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 convencional pero que al final es entretenido es entretenido y no aburre y se deja ver a ver, sí que parece o al menos al principio parece más un telefilm de domingo por la tarde y casi que al final también pero yo creo que es una película que se deja ver sobre todo si no conocéis la historia de Diana Nayat pues es interesante ver la gesta que logró porque fue una auténtica azalla con la edad que tenía lograr todo lo que logró en ese sentido creo que no estoy haciendo spoiler pero sí que es verdad que el tema o que la historia se podría tratar de una mejor forma en todos los sentidos en cuanto a personajes que les falta un poco de desarrollo en cuanto a la historia que les falta le falta algo de profundidad y tener algo más de clímax algo más de contundencia en según qué sentidos pero mira, si tú te pones la película un domingo por la tarde pues está bien para pasar la tarde en este sentido en Netflix creo que en cuanto a biopics siempre hace lo mismo y a ver si en próximos biopics consigue arreglar la fórmula bueno y a vosotros que os ha parecido esta película basada en la historia real de Diana Nayat me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión y ya sabéis si os ha gustado mi crítica sobre Nayat no dudéis en darle a like a este vídeo y ya sabéis que si os gustan mis opiniones mis críticas tampoco dudéis en suscribiros a Cámara y Acción nosotros nos vemos muy pronto ¡Salud y Cinema!